Tengo un montón de drogas en mi bolsillo, tengo una guitarra en el museo de la DG, tengo una chica que quiero, un gru, un montón de gente que quiero, una familia cósmica, una familia biológica, pero estoy acá y tengo todo. Viviendo como el piti, por la nube ando happy, aunque viva game crisis, no importa hagando ready, de domingo a domingo, fumando marihuana, gaspirando el humo de alguna cosa rara. Viviendo como el piti, por la nube ando happy, aunque viva game crisis, no importa hagando ready, de domingo a domingo, fumando marihuana, gaspirando el humo de alguna cosa rara. El ama el rock and roll, como yo gamo el rap, compartimos pasión y en la música, loco de mente soy, por esta realidad, quisiera yo decirte que ya no puedo más, extraño a mi papá, mejor dicho a mi abuelo. El para mi fue todo, no veremos en el cielo, el puto de mi viejo, de quien llevo la sangre, me dejo retirado, y rencor me enseñaste, la calle me enseñó, lo malo de la vida, lo bueno lo aprendí, gracias a mi viejita. Discúlpame mamá, por ser un drogadito, me gusta mucho el crack, la pasta y el delito, soy un maldito adicto, que va muriendo lento, de a poco me consume, el puto sufrimiento. Zarpado en atrevido, también mal educado, pa quien se ponga el moño, le cabe el plomazo, viviendo como el piti, por la nube ando happy, aunque viva en crisis, no importa hagando ready, de domingo a domingo, fumando marihuana, gaspirando el humo de alguna cosa rara. Viviendo como el piti, por la nube ando happy, aunque viva en crisis, no importa hagando ready, de domingo a domingo, fumando marihuana, gaspirando el humo de alguna cosa rara. Yo perdí la cordura, cuando se fue mi abuelo, ya no me importa nada, todo me chupa un huevo, no le temo a la muerte, pero si la respeto, yo no huyo de ella, total no le intereso. Porque si le importara, vendría a buscarme, llenar este vacío, que llena a los maleantes, cambiando el panorama de esta puta vida. La gota que rebalsa y estalla esta ira, intoxicando al mundo, con algo de poesía, de felia, depresivo, de enojado, alegría, que casi sin pesarlo, la vida voy viviendo. Como vive el piti, disfruto del momento, no me importa la fama, a mi me vale verga, yo soy un tiki tiki, faturo y a la mierda. A mi no me interesa, lo que piense la gente, el día que me vaya, no lloren por mi muerte, no lloren por mi muerte, que yo en esta rega ausente. Soy el cachaca, 2018 A los piti Viviendo como el piti, por la nube ando happy, aunque vivas en crisis, no importa, ando ready. De domingo a domingo, fumando marihuana, aspirando el humo de alguna cosa rara. De alguna cosa rara, por la nube ando happy, aunque vivas en crisis, no importa, ando ready. De domingo a domingo, fumando marihuana, aspirando el humo de alguna cosa rara, de alguna cosa rara. Porque perdonar es divino, y pedir disculpas es hermoso, así que yo le pido disculpas a la humanidad, por querer matarlos a todos. Y perdónenme, nada más. Y perdónenme, nada más. Gracias.